Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Amigos, pues en este vídeo vamos a hablar con respecto al hermoso vídeo musical, al hermoso MB, el cual ha salido el día de hoy. Y pues amigos, esto ha sido gracias a Alex Choi. Bueno, aquí más que todo, en la descripción les bajaré el link para que ustedes vayan y lo vean amigos, tienen que verlo, está hermoso. Y pues aparte de eso, aquí en el vídeo clic, aparte de que nos narran un poco sobre la historia de la parejita del doctor junto a su pareja. ¿Ustedes recuerdan al doctor? El doctor el cual es primo de Gaoshide. Pero bueno, la cosa aquí es que en el vídeo clic nos muestran escenas de la pareja de Gaoshide junto a Shuji. O sea, escenas las cuales ya van de la mano con la segunda temporada. Y pues nada amigos, en serio, en serio, las escenas están fuertísimas, tanto que sí, o sea, están para llorar, en serio, están súper súper para llorar. Uno realmente no sabe, o sea, todo el ambiente, o sea, se ve claramente de que los chicos no se llevan bien, no se llevan bien en esta segunda temporada. Y que pues básicamente como que Gaoshide, bueno, Shuji mejor dicho, como que está sumamente muy pero muy herido con respecto a de que, pues no sé amigos, como les dije en un vídeo anterior, creo de que ambos se han separado por 5 años. Y pues como que Shuji tiene como que ese dolor por dentro, ¿no? Y es por eso de que quizás siento de que le está reclamando a Gaoshide por todo ese tiempo por el cual él se ausentó, ¿no? Como que quizás le está pidiendo explicaciones, ¿no? Y con obvias razones, ¿no? O sea, ¿por qué Gaoshide? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que haber un motivo súper súper fuerte, yo creo. Y siéntate que Gaoshide sí o sí nos va a dar ese motivo por el cual quizás él se ausentó durante esos 5 años. ¿Qué fue lo que realmente pasó, no? Pero bueno, como les dije, imágenes para llorar. Hay una escena en la cual me hizo, estaba mal, amigos, estaba mal. Y era cuando Shuji, pues, amigos, ahí le metí un puñete a Gaoshide. En serio, me metí un puñete y yo estaba llorando en ese momento. También hay otra escena en la cual Shuji está súper súper enojado, amigos. O sea, nunca lo hemos visto así. Shuji está lleno lleno de enojo, mucha rabia. Como que está tratando de desquitarse con lo que ve. Y también hay otra escena en la cual los chicos ya están con otra ropa. Supongo que será otro día. En el cual Gaoshide lo está teniendo de la mano a Shuji. Y de la nada lo avienta encima del sofá. Lo avienta, amigos, literal. Lo aventó, pobrecito. Y dije, cuidado, ahorita me lo vas a quebrar al pobre. En serio, amigos, lo aventó. Y esa imagen como que tú es ese... Y ya también hay otra escena en la cual pues pasa lo mismo. O sea, es al revés ahora. Y a Shuji es la persona de la cual está como que trayendo, jalando a Gaoshide. Pero claro, Shuji no lo avienta al sofá. No solamente como que lo jalonea y lo deja ahí en una oficina. Pues supongo para conversar. Y pues en esta escena ambos se quedan mirando así fijamente, amigos. En serio, en serio. No sé qué va a pasar en esta segunda temporada porque imágenes que me hacen llorar, amigos. En serio, no sé. O sea, tengan listos sus pañuelos, todo. Porque estas escenas están súper, súper fuertes. O sea, yo me imaginé escenas fuertes. Pero, o sea, amigos, los chicos, en serio, como que no se están llevando tan bien en esta segunda temporada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? En serio. Amigos, nada, nada. Tenemos que esperar que sea 5 de marzo para saber lo que realmente ha pasado. Así que, pues, bueno, amigos. Vayan a la canción. Escúchenla. Está hermosa. En serio. Está hermosa. 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 Y pues también vayan a darle mucho, pero mucho apoyo. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link oficial para que ustedes vayan y lo vean. Y pues nada, amigos. Llorando, llorando. Díganme ustedes si están igual que yo. Llorando por estas escenas. Las cuales realmente me dejó así totalmente, no sé, sorprendida, asombrada. En serio. Estos chicos vienen con todo. Escenas súper lindas, o sea, amorosas. Pero, amigos, va a haber bastante, bastante llorando. Pues nada, amigos. Me voy llorando y que, pues, ya pase rápido los días para que sea 5 de marzo. Bueno, amigos. Eso la traen este video. Por favor, si les gusta el videíto, pues, dale me gusta. También suscríbanse si es que aún no están suscritos aquí al canal. Y, pues, déjenme acá abajito sus comentarios. Díganme ustedes, pues, qué piensan con respecto a estas escenas. Las cuales no mostraron en este videoclip. Así que ahora sí me voy. Bye, bye. Cuídense mucho.